Bueno, pues en lugar de esperar, como vamos bastante bien con la hora y vamos clavados, damos paso a lo mismo que antes. Yo he dicho que... Ya, no ha pasado nada. No he hecho nada. Yo no he tocado. Lo mismo que antes, que para mí era Sony de Ibero, ahora para mí es un consumo de rock. De hecho, yo lo conozco más como periodista de la ACB que como youtuber en su momento. Así que un fuerte aplauso para el rock y con esta conferencia ya. Hola, hola. ¿Qué tal? Voy a preparar un poco la presentación que tengo. He elegido, como los que lleváis aquí todo el día como yo, pues hago un tema un poco diferente, ¿vale? Porque como todo el mundo ha explicado su experiencia, pues yo voy a explicar exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo siento, pero es así. Me han puesto el último. ¿Qué tal? Me gusta. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por acercaros hasta aquí, por participar en este evento. Gracias a la organización por invitarme. Me hace mucha ilusión venir. Me ha pasado a explicar el proyecto de Extra Life. Y este año voy a explicar, pues, mi proyecto, ¿no? Cómo llegué hasta aquí y qué quiere decir hasta aquí. Y así, pues a lo mejor, algunos de los que estáis aquí, muchos habéis dicho que erais youtubers y tal, pues a lo mejor podéis, no sé, coger alguna idea o algún consejo que os pueda servir, ¿vale? ¿Quién era yo antes? Pues considerablemente más gordo. Vivía más tranquilo. Esta foto me inquieta mucho porque como que, sí, sí, estaba como más bien, no sé por qué. Entonces yo me llamo Ron Masagres, es mi nombre, soy periodista de profesión. Trabajé en ACB.com durante muchos años y después hice, trabajé en derechos televisivos dentro del ACB. ¿Y quién soy ahora? Mucho más guapo, no hay comparación, ¿vale? Con un coche deportivo que obviamente no es mío, pero bueno, siempre uso esta foto. No, no he llegado a una serie de... Pero bueno, ¿qué ha pasado entre medias, no? Ahora soy, además de Ron Masagres, también soy autoconsumer, soy periodista, soy youtuber. Hago también formaciones, formación, educación a chavales, también adultos. Y trabajo en TV3, aunque bueno, a lo mejor no se interesa mucho, pero cancelaron mi programa. O sea, el programa en el que salía yo lo cancelaron por todas las movidas que hay por ahí y tal. Pero bueno, he salido en TV3, Cataluña Radio es algo cada semana, Sopa es una productora de Barcelona con la que colaboro a muchos niveles. En la Diputación de Barcelona doy también formaciones. Y Opset es una universidad privada de Barcelona también, en la que también participo. Y todo eso, todas esas cosas que pasan ahí, han venido a raíz de YouTube y por eso es interesante. Creo yo todo lo que voy a explicar para entender un poco este camino y lo que tiene de bueno. La charla que han hecho ahora, Sonia y Vero, está bien porque se centran sobre todo en lo difícil que es y en los aspectos negativos. Yo voy a intentar dejar un poco la visión un poco más optimista, pero todas las visiones son ciertas. No es fácil. Tengo récord Guinness. ¿De qué? Es una chorrada, pero lo tengo. Está bien marcado. Es un evento que hicieron del récord Guinness en un evento de YouTube y teníamos que hacer algo. Gané a Rubius, yo lo hice mejor que él y me llevé yo el récord Guinness. Es una chorrada, pero lo tengo. Lo tengo también gracias a YouTube. Y además, ahora en YouTube, para que no me conozca, o gameplays, videoblogs y reflexiones, entre todas las cosas, básicamente lo que me apetece. Muy bien. ¿Cómo empezó todo? Empezó todo en diciembre de 2010. En diciembre de 2010, ¿cuántos años tienes? 13. En diciembre de 2010, tenía 6 años. ¿Cómo te llamas? Ezequiel tenía 6 años. Ezequiel tenía 6 años. Vale, vale. Perdón. Ezequiel. Tenía 6 años, ¿de acuerdo? Ha cambiado muchísimo YouTube desde entonces. En 2010, YouTube era un concepto, bueno, no era la forma de vídeos, pero nadie era YouTuber, no existían los YouTubers. Aquellos que jugábamos a videojuegos, especialmente los que teníamos más de 30 años, bueno, yo, éramos frikis, frikis, súper frikis. La gente nos miraba mal, mi mujer me decía, bueno, me miraba para estas cosas. Y, por supuesto, el concepto de ser YouTuber no estaba ni muy bien visto. Ni se podía ganar dinero con ellos, nadie podía esperar que se ganara dinero con ellos. En esa época, el YouTuber más grande de España era Willyrex, tenía 4.000 seguidores. 4.000 eran dos, ¿vale? Por lo tanto, parecía bastante difícil pensar que pudiéramos llegar a lo que hemos llegado ahora y mucho menos ganar dinero y mucho menos vivir parte de esto, ¿no? En esa época yo subí Call of Duty Black Ops, solo se podía subir esto. De hecho, recuerdo que un chaval me escribió, un amigo me escribió un email y me dijo, oye, Rob, yo tengo un canal de juegos de PC, ¿tú crees que puede tener éxito en YouTube? Yo le dije, ¿juegos de PC en YouTube? No creo que vaya a ser bien, ¿eh? Yo creo que si sales de Call of Duty lo tienes mucho. Evidentemente, soy un gran misionario, por suerte no me hizo caso y le fue bastante bien. Pero refleja bastante la mentalidad que veía que se iba a comer. Solo Call of Duty es lo único que funcionaba en YouTube. Y además tenías que ser muy bueno, y además tenías que explicar lo que hacías para ser muy bueno, ¿no? Entonces yo empecé a hacer otra cosa. Yo como no soy muy bueno, pues empecé a contar otras cosas. La gente se enfadaba conmigo, había chicos que me decían, no tienes nivel, no deberían dejarte subir vídeos a YouTube. Es una frase que estoy repetiendo, deberían dejarte subir vídeos a YouTube, porque no eres suficientemente bueno. Grababa con una copage, que es una capturadora que es como un ladrillo, que además, esto es 100% verídico, era tan sensible y particular, que cuando encendías o apagabas cualquier luz de mi casa, se paraba. Eso es verídico. Se iba la imagen de la pantalla, dejaba de grabar durante 4 segundos. Entonces casi me separo de mi mujer, o se separa ella de mí, para ser preciso, porque claro, ella iba al baño, ¡no! ¡Vaya! Esto ya me dio partida. Y me decía, bueno, a ver, ¿sabes? No voy a dejar de encender la luz porque no estés jugando. Unos medios un poco precarios, un micro horrible, con el iMovie, que es un programa gratuito de Apple. Y bueno, con eso rompí esquemas. Y me hice súper bien y me fue muy bien. ¿Por qué me fue bien? ¿Qué es lo que hice yo particular que me sirviera para ponerme arriba y estar entre el top de youtubers españoles durante un par de años? Pues hice lo que no hacía nadie. En ese caso fue meterle humor. Ahora veis vídeos de YouTube y todos los vídeos tienen humor. Algunos voluntarios, otros involuntarios. Pero en general el humor está presente. En esa época no. En esa época, Willy, Willyrex, yo lo quiero un montón, pero si vais a ver el primer vídeo de Willyrex, veréis que se pone así. Bueno, pues aquí voy a matar a este... En el momento de que me ha gustado... Era horrible, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que puedo superar eso. Entonces yo metí un poco de humor. Luego ha mejorado mucho Willy. Entonces metí un poco de humor y de repente, algo que ahora parece muy obvio, pues me ayudó a triunfar. Ha habido muchos de estos youtubers que han hecho lo que no hacía nadie y lo han convertido en stand-up. Rubius es uno de ellos. Y mucha otra gente, ahora en Play, por ejemplo, es otro de los youtubers, que nos guste o no, ha roto barreras para crear un nuevo stand-up. Entonces yo tuve la suerte de hacer eso. Tuve la suerte de hacer humor porque no sé hacer otra cosa. Y a la gente me gustó y la gente, por fin, alguien hace algo diferente, ¿no? Y eso me ayudó. Entonces, ese es el primer consejo que os doy cuando queráis ser creativos o queráis ser youtubers, intentar hacer algo que no hace nadie. No, que es que eso es muy difícil ya, claro. Es que es muy difícil. Pero el primero siempre tiene premio, ¿vale? El primero que hace algo siempre tiene premio. Entonces, en esa época, hacer vídeos, para mí era un hobby, yo tenía mi trabajo, y ya está. Empezó con Willis Reyes, hice un vídeo que se llamaba Un Campero Corriendo, que tuvo mucho éxito. Me quedó muy bien, aún lo veo ahora. Y digo, oye, pues, ¿está bien ese vídeo? No lo he superado. Alguna gente me dice, tu mejor vídeo es Un Campero Corriendo. Y bueno, lo hice hace siete años. No, pero guay, ¿eh? Pero ya de ahí para abajo. Hacía humor, y luego la primera vez que yo me di cuenta, porque claro, nosotros veíamos el número, ¿no? 5.000, 10.000, 15.000 personas, los suscriptores iban creciendo, y decían, etc. Esto es guay, ¿no? Pero al final eran números, eran simplemente números, ¿no? Y un día fui a la Madrid Games Week, llegué, y cuando llegué vi una horda, la palabra es horda, de gente alrededor de Willis Reyes. Habréis visto vídeos de esos, un niño... ¡Willis Reyes, te amo! Abrazándole. Y cuando yo llegué, hablo súper y gente viniendo, como, ah, una cosa como muy, hasta tribal, ¿no? Una cosa muy rara, y ahí dices, hostia, esto, lo que nosotros hacemos, tiene un impacto en la realidad. Esto existe en la realidad, o sea, lo que yo hago. Y de hecho yo tengo un vídeo que se llama ¿Tú vos lo será mío? Está bien, es gracioso, bastante escatológico. Y entonces, bueno, ese era uno de los memes que yo manejaba, ¿no? Y de repente, mientras yo estaba ahí con la gente, se me acerca un hombre con pinta de ir bastante borracho a las 11 de la mañana, camiseta del Real Madrid, una pinta sospechosa, cualquier persona se hubiera apartado, pero yo estaba acorralado. Entonces, viene, viene directo a mí, me da la mano, ¿sabes esa gente que no te mira la cara? Me da la mano, se me acerca, o yo cagado, evidentemente, y me dice al oído, tu culo será mío. Entonces, claro, cualquier humano se hubiera asustado y yo dije, ah, madre, que me lo dice por el vídeo. Entonces, me dijo, no, que lo que haces está muy bien y tal. Entonces, ahí me di cuenta también de que no solo lo que yo hacía tenía un impacto, sino que la gente que oía mis vídeos no era como yo. No en el sentido que yo sea mejor ni peor, sino que había mucha gente de muchos tipos a los que les gustaba lo que yo hacía. Y eso fue un impacto bastante grande para mí. Y ahí empezó la presión, porque cuando haces un vídeo muy divertido, la gente te dice, fantástico, ¿vas a hacer otro mañana? Y que sea mejor, por favor. Entonces, claro, por muy creativo que seas y por muy bueno que seas, llega un momento en el que no puedes hacer lo mejor. Normalmente tiendes a hacer lo peor. Entonces, eso es lo que me pasó. De repente, hubo una presión, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, y tienes que ser divertido, y tienes que ser mejor. Y entonces, el hobby, apareció un asterisco en el hobby. Es un hobby, pero ya con una obligación. Y eso ya es una dificultad. Y en trabajos creativos, la obligación, alguna gente le ayuda, pero en general, es un inconveniente. Y luego llegó el dinero. Es el tema, como ha dicho Marco, que nos gusta a todos, a todo el mundo le pregunta, ¿cuánto ganas? ¿Y por qué ganas tanto dinero? Mi padre es taxista y se levanta a las 5, ¿no te da vergüenza? No. Ojalá tu padre tenga un trabajo en Aguay como el mío, no sé. No debe ser ningún mal. Pero entró el dinero, ¿no? ¿Cómo entró el dinero? Me acuerdo de que Electronic Gas me contactó y me dijo, queremos que hagas un video para nuestra web, que te vamos a pagar 300 euros. Y yo, cabrón, ¿en serio? Qué guay, ¿no? Me vais a parar por trabajar con Electronic Gas. Claro, sí, por supuesto. Lo veis encantado, la gente se enfadó, ¿por qué haces publicidad? Y yo, ¿qué es Electronic Gas, tío? ¿Qué no lo veis? Y es Sports, a ver si siento que hay. Es como, me hizo mucha ilusión. Pero bueno, fue simplemente una cosa que contar a mis hijos, ¿no? Después vino Ubisoft y me dijo, oye, ¿te gustaría viajar a Montreal? Digo, hombre, de entrada, sí. Pero allá, sí. ¿Te gustaría ir al estudio de Montreal a ver cómo hacen Far Cry 3 y cuál era el otro y Assassin's Creed 3? Digo, hombre, pues sí. ¿Te gustaría poder capturar y subir un vídeo exclusivo antes que nadie? Digo, hombre, la verdad es que de momento pinta bastante bien. Y encima te vamos a pagar. Vale, y digo, bueno, pues cuando salimos, ¿no? Entonces, lo hice encantado, sé que hay mucha duda ética, bueno, ¿no te preocupaba que te obligaste a decir algo? Y yo, claro, estoy tan ilusionado que solo voy a hacer cosas positivas porque son maravillosos. Luego los juegos me gustaron bastante. Sobre todo Far Cry, que luego resultó ser un gran juego, ¿no? Que triunfó. Entonces, me gustó mucho, ahí gané dinero, pero bueno, seguían siendo cosas esporádicas. En septiembre de 2011 llegó el partner, el famoso partner, es decir, me pagaban por las visitas de mis vídeos. Hasta ese momento, el primer año, no gané ningún duro. De repente gané dinero, la gente se ha enfadado conmigo porque sabéis que en España está muy mal visto ganar dinero, especialmente si es mucho dinero y especialmente si disfrutas ganándolo. ¿Vale? Entonces eres el anticristo. Es así, es así, nos pasa todo. Entonces, claro, de repente yo era un tío muy guay que sabía cosas, que bien, que bien, haces cosas muy divertidas, pero ya eres un vendidor. Ya te has vendido al capital, ya no eres uno de los nuestros porque ahora ganas dinero. ¿Vale? Con lo cual, el hobby se convirtió en un sobresueldo y ya empezaba a ocuparme mucho rato de mi vida y luego llegamos tú antes morabas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir tú antes morabas? Tú antes morabas es una cosa que empezaron a decirme a mí, no es exclusiva mía, se lo dicen a mucha gente. ¿Vale? Como he dicho antes, es imposible ser gracioso cada día. Imposible. Nadie en el mundo es gracioso cada día. No, Buenafuente, no, yo qué sé, Colbert, no, tienen un equipo de guionistas. ¿Vale? Nadie es gracioso cada día, es imposible. Nadie es creativo cada día, nadie puede hacerlo. Pero en YouTube se te exige eso. Se te exige que cada día hagas gracia y que sea mejor que el día anterior, que sea lo mismo, pero que sea diferente. ¿Vale? Y eso es imposible, es una cruzijada. Si vuelve, si cada día hago un vídeo de tu culo será mío, la gente ya no se reirá porque ya no se reirá. Si cambio y hago otra cosa, es que me gustaba más lo de arte. ¿Vale? Entonces a mí lo del tú antes morabas me preocupaba mucho, en plan, lo mejor es que ya no soy gracioso, ¿no? Puede ser que haya perdido mi habilidad, mi talento, Entonces empecé a preguntarle a la gente, cuando me decían, tú antes molabas, yo les decía, bueno, ¿cuándo exactamente? O sea, ¿cuándo mole? ¿Cuál es el momento cero de molacidad? ¿No? Y te das cuenta de que la gente utiliza momentos diferentes. ¿No? A mí me gustó este vídeo y otros te dicen, a mí me gustó ese y otros me gustó ese otro. Con lo cual te das cuenta de que el problema no es mío, es suyo. ¿Vale? ¿Cómo funciona? A todos os ha pasado, os gusta la música, por ejemplo, ¿no? Sí, normalmente la música es un buen ejemplo. Os gusta ese grupo, os enamoráis de un disco, de una canción, esa canción es perfecta, sacan otro disco, es que no es lo mismo. Sacan otro, se han vendido, sacan otro, están en la mierda, ¿no? Siempre queremos repitir esa primera sensación. Cuando yo sigo un canal de YouTube, yo me enamoro de los canales de YouTube. Llego a un canal de YouTube por primera vez y digo, pero ¿cómo puede volar tanto? Esto es maravilloso. Este tío quiere ver todos sus vídeos. Estoy encantado de la vida. Y luego, cuando va haciendo más vídeos, esa sensación disminuye. Y no hay forma de superarlo. Si hago lo mismo, me estoy repitiendo. Y si cambio, ¿por qué he cambiado? Entonces eso le pasa a todos los creadores, en YouTube más, porque hay una demanda muy grande. Y al final hay que pasar de lo que te apetezca, que es lo que hice yo. Dejé con los Duties y me pasé a NBA. Cuando me pasé a NBA, la gente me decía, tú estás loco, me voy a ir, no voy a volver nunca más, no estás traicionado, vas a un día en tu canal, etcétera, etcétera. Ahora hago NBA, todo el mundo me paro, me encanta la NBA. Y cuando hago otra cosa, no, ¿por qué no haces NBA? Por lo tanto, hay que ser fiel a ti mismo. Haters, los hay, hay gente que, como yo digo, los haters te quieren, pero te quieren mal, no saben quererte. Porque alguien, un hater no es un crítico, un crítico es alguien que entra y dice, no me gusta tu vídeo, bueno, lo siento, adiós, que vaya bien, ya nos vemos. Un hater es alguien que insiste en odiarte, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es porque quieren quererte, pero no encuentras la forma, ¿no? Siempre pongo un ejemplo con Extra Life, ¿no? Extra Life es una serie que hicimos, documental, explicando cómo hacíamos un videojuego, y mucha gente de la industria se enfadó porque dijo que no retratamos bien la realidad y tal. Entonces, en una conferencia que hice como esta, un año después de que acabara Extra Life, el chico se comió una hora entera de mi charla, esperó todas las preguntas y al final levantó la mano y dijo, yo perdí el interés en Extra Life en el episodio 2, pero en el episodio 14 dijisteis que no sé qué, entonces yo le dije, hombre, o sea, viste todos los episodios, has hecho el desfuerzo de venera hasta aquí, te has comido toda la charla para preguntarme algo, a ti te importa esta serie, no te gusta, pero te importa. Entonces yo creo que el hater es alguien a quien le importa lo que tú haces, pero no sabe cómo gestionar el hecho de que no le guste o lo que sea, por lo tanto, los haters hay que tratarlos diferente a los críticos, ¿vale? Total, que empecé a cambiar, la gente empezó a irse, otros youtubers más jóvenes, más guapos y más Minecraft que yo, pues empezaron a crecer, yo decidí seguir mi camino porque pensé que eso es lo honesto y con lo que yo me sentía cómodo, y me encontré en un roce de camino, ¿de acuerdo? un hobby o mi profesión. Yo le dije a mi mujer, por favor, Raya, nunca te diga lo que te diga, me dejes salir de mi trabajo, ¿vale? Aunque estés suplicándotelo, tú me dices, no, no dejes tu trabajo, estamos en un tiempo de crisis, estás loco, tu trabajo mola un montón, no me dejes, ¿vale? Sobre todo, y a mí me dijo, sí cariño, lo que tú me digas. En septiembre de 2013 tuve que decidir o mi trabajo o mi hijo. Podía ir a conservar, mantener la ACB, un trabajo estable, sueldo y tranquilidad, YouTube, YouTube como sobresueldo, es decir, ganaba mucho dinero porque tenía dos trabajos, pagaba un montón de impuestos, en serio, era increíble, ganaba de dos sitios, de cuatro sitios. O Fiesta Suprema, que era un riesgo. Entonces, como muchos ya sabréis, elegí Fiesta Suprema, mi mujer me dejó, no, no, no me dejó a mí, sí, sí, no me dejó a mí, sino que me dejó hacerlo, y tres años después, que ya son cuatro, puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida, ¿vale? Mañana mismo volvería a hacer Fiesta Suprema y mañana mismo volvería a elegir el hecho de mi pasión por encima de mi profesión, ¿no? En este momento yo tenía, mi hijo acababa de nacer y pensé, ¿quién quiero ser? ¿vale? O sea, de aquí 15 años cuando mi hijo me pregunte qué quiero ser. Uno que le diga, mira, podía haber hecho un programa en la dos y dedicarme a ser youtuber y no sé qué y tal, pero no lo hice porque pensé, ¿y si sale mal? O puedo ser el que le diga, me fue fantástico o me fue mal, pero por lo menos arriesgue, ¿no? Y pensé que el mensaje que le quería dejar a mi hijo era el de que hay que intentar las cosas y no dejar de hacerlas por mí, ¿no? Y eso es lo que hice. Y me dediqué a YouTube y a muchas otras cosas, ¿no? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es la vida de un youtuber profesional? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Qué hacemos? Nos levantamos por la mañana, nos bañamos en dinero, vamos al yate, desde ahí grabamos en media hora un vídeo, ¿no? No. Spoiler, no. ¿Vale? Incluso, y eso lo puedo decir porque lo conozco, Willyrex y Vegetta, por ejemplo, que serían casos de éxito y de gente que ha ganado mucho dinero haciendo YouTube, su vida es, me despierto, me meto en el ordenador, empiezo a grabar, grabo un vídeo, grabo dos vídeos, grabo tres vídeos, acabo, como y me pongo a dormir. No estoy exagerando, o sea, no estoy exagerando. Yo he estado en la casa de Los Ángeles, Vegetta y Willyrex, no me lo estoy inventando, esto que digo es verdad, está flipando. Está aquí contándome una pilonga, salieron vídeos rubios, ¿puedes buscarlo? Bueno, pues, yo llegué a su casa y ellos dijeron, bueno, un momento que tenemos que hacer los vídeos de hoy. Entonces, Alex y yo, en una imagen tristísima, fuimos a comprar unas pizzas, nos las comimos en el comedor, bueno, ¿qué tal? ¿Viva la vida? Y al cabo del rato, oye Willy, que nos vamos, vale, vale, venga, hasta luego. O sea, no porque fueran malos anfitriones, sino porque realmente su vida es eso. Entonces, bueno, no es como la gente cree, ¿vale? Por un lado, tienes mucha más libertad, lo cual mola un montón, porque puedes decir lo que haces, eso siempre está bien, pero también mucha inseguridad. ¿Cuánto voy a ganar el próximo trimestre? No tengo ni idea. ¿Cuánto voy a ganar el año que viene? No tengo ni idea. Puede ser mucho, puede ser poco, depende, puede ser que ya no le guste a la gente, que yo me canse, no lo sé, no lo sé. Y eso, creedme que cuando eres padre de familia, asusta un poco. No le puedes echar la culpa a nadie, que es algo maravilloso, ¿vale? Porque aquí también nos gusta mucho echar la culpa a otro, ¿no? Todos los que habéis trabajado en una oficina, bueno, la culpa es de este, la culpa es del otro, es que claro, es mi jefe, que no sé qué, yo soy maravilloso, fuera por mí, bueno, estaríamos aquí con beneficios, tras beneficios, pero claro, la gente no me deja. Bueno, pues en YouTube no le puedes echar la culpa a nadie. Si los vídeos no gustan, es tu culpa. Y punto. ¿Vale? Si no lo haces bien, es que hoy no he hecho vídeo, ¿por qué? Porque nada, es tu culpa. ¿Vale? Y eso está muy bien. Exigencia constante, realmente, es una exigencia muy constante y con mucha presión. Me acuerdo que mi padre está enfermo y ha tenido algunos momentos de más gravedad y ha habido momentos en los que hemos tenido que estar con él y que realmente no tengo ganas de hacer nada. O por ejemplo, cuando nacieron mis dos hijos, cuando nacieron mis dos hijos los autónomos pues no tenemos baja de paternidad. Entonces, bueno, pues yo dejé de hacer vídeos y dejé de ganar dinero y ya está. Y cuando tienes una mala época y cuando no encuentras la inspiración, la gente no dice bueno, bueno, tranquilo, no pasa nada, aquí te esperamos para cuando vuelva. No. Estás 15 días, vuelves y te dicen tú quién eres. Eso es YouTube, es una exigencia constante. ¿Vale? Y además, cada vez se requiere más inversión, un equipo más profesional, por lo cual, cada vez es más difícil. ¿Vale? ¿Y cómo es la vida de un youtuber profesional fuera de YouTube? Es decir, ¿qué cosas hago además de YouTube? Porque con YouTube no me da para vivir. Sí, también. Estás flipando conmigo, ¿verdad? Estás flipando conmigo. ¿Y también eres maestro? También soy maestro, sí, sí. Luego hablo con otros profesores. Bueno, pues hice Fiesta Suprema, por ejemplo, que no funcionó como nosotros queríamos, pero aprendimos un montón y con un experimento muy chulo. Extra Life, con otro experimento muy chulo. Ferrari Land, trabajo con Portaventura y he hecho en el canal de Portaventura, pues explicando un poco Ferrari Land como de presentador. Pero cuando he sido de Barcelona, hago cursos de formación a gente que no domina mucho redes sociales, entonces yo les ayudo a mejorar esa capacidad. En el sector doy clases en la universidad y en TV3 sí que he dado ya radio, ejerzo de periodista normal y corriente, pero todos son cosas que me han salido a través de YouTube. Y eso creo que es importante explicar que YouTube es eso, es una plataforma, es un escaparate para poder luego con tus capacidades y con tus habilidades encontrar otras formas de ganarte la vida. ¿Y cómo es la vida de un YouTuber en el mundo real? Porque claro, el mundo de YouTube es muy bonito, el mundo de Internet, pero luego hay que vivir en el día a día. ¿Cómo es? Lo primero es la familia. Mi familia, por suerte, mis padres y mis hermanos han sido de mente muy abierta y siempre nos hemos apoyado mucho. ¿Quieres hacer esto? Pues adelante. ¿Quieres ser stripper? Pues venga. No ha sido el caso, pero en general es como haz lo que quieras que seguro que te sale hoy. Y eso es muy agradable. Pero por lo par, por la parte de mi mujer son más tradicionales y ya no tienes 15 años para estar jugando a la play todo el día es una frase que se escucha a mi mundo. Mi mujer, por ejemplo, me dijo, hombre, juegues a videopost con 33 años, vale, pero no hace falta que se lo cuentes a todo el mundo. No hace falta hacer un vídeo encima explicándolo. Entonces, bueno, hay un poco de prejuicio en eso. Ese prejuicio con la familia acabó cuando les expliqué lo que ganaba. Me dijeron, espérate, claro, el tío de mi mujer lleva 30 años trabajando en la misma fábrica, ¿vale? No lo critico, pero su visión del mundo laboral es muy diferente de la mía, ¿no? Entonces me dice, entonces, tú no tienes jefe, ¿no? No. Entonces viajas por trabajo, sí. Y te pagan, ¿no? Ajá. Vale, y además vas a esto y la gente te reconoce y te saluda y te aplaude por la calle, sí. Claro, el pobre hombre se lo piensa y dice, pues igual te tengo que envidiar en lugar de criticar. Ahora, los amigos, mis amigos de toda la vida. No sé por qué le gustas a la gente si solo eres tú hablando, ¿no? Mis amigos me han ayudado mucho a mantener los pies en el suelo, ¿vale? A decirme, bueno, cuando estemos cenando entre todos, no eres gracioso, no eres interesante, eres uno más de nosotros, ¿vale? Raja la raja, ¿vale? Por mucho que la gente reconozca, no eres para tanto y me han ayudado mucho en eso, ¿no? Pero está bien también tener un círculo de amistades fuera de YouTube. Está bien tenerla en YouTube, aquí tengo amigos que he hecho en YouTube y que los considero amigos de verdad, pero está muy bien tener también amigos de fuera de antes que te conocen, ¿sabes? En la escuela, en la escuela, no la mía, que yo ya no voy, pero en la escuela de mi hijo, ¿vale? Primera reunión de padres en la guardería, la maestra dice, ¿alguien sabe hacer vídeos? Es para hacer un live-down, y yo así. Por favor, por favor, que no sepan que soy youtuber, que no me piden a mí organizarlo. Y mi mujer, que como sepan que soy youtuber me van a obligar a hacer vídeos. Coló, no lo supieron, nunca lo han sabido y no ha pasado nada, ¿no? Pero soy como un informático, De bien arreglarme el Windows, pues ven y hazme un vídeo. ¿Queremos hacer un vídeo de cumpleaños? Eso me pasó de verdad, el tío de mi mujer, ese no otro. ¿Queremos hacer un vídeo de cumpleaños para Martí? Nada, se edita en un momento yo. Vale, vale. Ven y lo hacemos. Estuvimos hasta las dos de la madrugada editándonos. Tampoco hace falta hacerlo tan bien. Digo, a ver, si se hace, se hace bien. Currículum, eso es periódico. Tengo dos currículums. Eso es verdad. Pongo que tengo un vídeo que se llama ¿No antes molabas? Que tiene 400.000 vizos. O sea, ¿qué pongo en mi currículum? ¿Sabes? Tengo un vídeo que se llama ¿Un cuero será mío? No sé, ¿qué pongo? Entonces tengo un currículum de periodista y un currículum de youtuber. Eso es así. Entonces, en función de lo que me piden enseño uno u otro. Porque aún no está normalizado del todo. Hipoteca. Yo estoy de alquiler, pero bueno, para el caso es lo mismo. El tío que te alquila del piso te dice ¿Y tú de qué trabajas? Y bueno, mira, ¿sabes qué? Mi mujer es funcionaria. Y dice, ah, vale, vale, pues ya está, no te falta nada más. Pero cuesta, cuesta explicarlo, cuesta explicar qué es, qué haces. A mi mujer cuando le preguntan a tu mujer, tu marido, ¿qué hace? Y dice, yo que sé un montón de cosas. Estar en ordenador todo el día. Y luego en la calle, y esta es una parte negativa, porque creo que todo lo que he explicado es bastante positivo, es habitual, es habitual ir por el centro de mi ciudad, de mi pueblo, y escuchar ¡Conchube! ¡Conchube! Claro, yo pienso, yo no soy una cabra, ¿sabes? Si quieres algo, vienes y me lo dices. No voy a ir yo a... ¡Conchube! La gente es muy indignada. Hay gente que sabe dónde vivo, entonces detrás de mi casa hay un parque, y estos periódicos también, a las once de la noche, estamos ya en la cama, tenemos dos hijos, a las once de la noche, estamos quedando dormido y oyes, ¡Consumer! ¡Sal! ¡Sal, saludad! Y el móvil, ¡Titín, titín! ¡Somos los que estamos fuera! ¡Sal! Y claro, hace gracia contarlo, pero no hace gracia vivirlo. Entonces, el perder la privacidad es una cosa que es muy molesta. Siempre que voy a dar charlas a chavales, siempre les pregunto, ¿os gustaría ser famoso? Sí, sí, quiero ser famoso. Pero digo, no, vosotros queréis ser ricos, que es una cosa, y reconocidos, que es otra cosa. Pero famosos es una mierda, la fama no sirve para nada, créeme, de verdad, no sirve para nada. No, es que... No, para nada. Lo que sirve es ser reconocido, que alguien venga y te diga, me gusta lo que haces. Eso mola un montón. O que te den dinero por la trascendencia que tenen. Eso también mola mucho. Pero ser famoso, que la gente por la calle ya da así, os aseguro que no mola para nada. ¿Vale? Por lo tanto, es una de las partes negativas de mi trabajo. Los dineritos, los dólares, ¿cómo se ganan? Muy rápido voy a ir, para no hacerme pesado. Los youtubers hoy en día tenemos cuatro formas de ganar dinero. La primera son las visitas, CPM. Cada vez que se ve un anuncio en un vídeo, pues me llega una parte ínfima del dinero que se genera, ¿vale? Y al final de cada mes, YouTube te dice, toma, 300. Y tú, ¿cómo se han generado estos? No preguntes. ¿Y si usas Adblock, te llegan a... Si usas Adblock, no cobro. Exactamente. Entonces, mi tío, el mismo de la fábrica, me dijo, vale, 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 ya se coba. ¿Cuántas veces le tengo que dar al F5 para darte dinero? Digo, mira, invítame un café, porque te vas a ahorrar a darte dos mil veces al F5, ¿vale? Entonces, no lo hagas así. Esto cada vez está peor, cada vez te desmonetizan vídeos, cada vez es más difícil, y cada vez hay menos gente que vive de eso y prácticamente nadie puede vivir solo de la utilidad. Los segundos, publicidad, que creo que funcionaba en 2012, 2013, una marca que paga para que abres bien de su producto, campañas de promoción, unboxings, el 95% de los unboxings que veis son pagados, ¿vale? ¿Sí? ¿Siempre? No, pero yo conozco a uno que... Ya, ya, ya. ¿Vale? Siempre. Oh, mira, me hace ilusión abrir el... Los tuyos no. Todo llegará, todo llegará. Uy, espérate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No lo voy a reiniciar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muy sutilmente me he dicho que vaya acabando ya, ¿eh? Muy bien. Unboxings, reviews, branded content. ¿Qué es branded content? Pues he podido hacer este viaje gracias a... Posquito, ¿vale? O Product Placement, que es que yo estoy haciendo mi vídeo, ¿vale? Y aquí tengo esto como que no queda la cosa, ¿vale? Todo esto da mucho dinero. Después están ingresos indirectos. Libros. Habéis visto algún libro de YouTube, ¿no? Por... No, ninguno, ¿no? Comics, ahora son comics, ¿vale? Porque son tremendamente lucrativos. Es muy fácil hacer un libro, es muy barato hacer un libro y da mucho dinero. Por eso los youtubers hacen libros, ¿vale? Shows, cobrar por entradas, pulped de acés, etcétera, eso también da mucho dinero. Y también encargos profesionales que es lo que hago yo. Es decir, te contrato para quedaras de periodista, ya que te he visto en YouTube y me gusta lo que haces y vas a traer gente, ¿vale? Y por último, la forma más honesta, que a mí me gusta más, pero también más difícil, que es Patreon, suscripción, etcétera. Es decir, que tú le pidas a tus suscriptores, a tus seguidores, que te den dinero para no tener que hacer todas esas cosas, ¿vale? Eso está funcionando cada vez más y yo me alegro, pero claro, no funciona cualquiera. Para que te den dinero tienes que hacer algo de valor, de calidad, que tenga un trabajo detrás y tener una relación honesta con tus seguidores. Por eso digo que me alegro, gente como Dayo, por ejemplo, como Alex El Cabo, por ejemplo, como Jaime Altozano, que es el hermano de Dayo, ¿no? Que también hace una cosa muy chula, que no hace nadie más y que lleva muchísimo trabajo, pues la gente dice, ostia, me apetece pagar para que este tío siga haciendo esto, ¿vale? Muy bien, ¿qué he aprendido? Que esa es la parte que me parece más interesante porque no dejas de aprender nunca a pesar de que ya tenga 40 años. Lo primero es que eres tu marca todo el rato, ¿vale? Yo ahora estoy aquí, me hago el enrollado, tal, no sé qué. Si ahora salgo y tú vienes a hablar conmigo y te digo, que te pides, es nada más. Claro, mirad. Mirad. Es broma, era un ejemplo. Es broma. Ya se están falando, ¿eh? Tío, no me dejes pasar. Claro, si hago eso o contesto mal, estoy perjudicando mi marca todo el rato. Si me porto mal, mientras voy con mi hijo a la piscina y alguien me ve, también, todo el rato soy mi marca, ¿vale? Todo el rato, aunque no esté ejerciendo de youtuber. Y eso es un poco estresante. Las reales son tu altavoz al mundo, es decir, todo lo que diga, yo por ejemplo ahora, el tema de Cataluña, no voy a entrar en política, que nadie se preocupe, pero el tema de Cataluña la gente me dice, tú que tienes influencia, opina, opina hacia aquí, opina hacia ahí, haz algo, ¿sabes? Ejerce esa influencia, ¿no? Entonces, me parece que es muy necesario pensar qué vas a decir. Y a mí a veces se me ocurren algunas chorradas, súper chorras, y pienso, ¿de verdad quieres decir esto, roca, a toda la gente que te quiere escuchar? Entonces, es una responsabilidad. Y de todo lo que he dicho en los, no sé, media hora que llevo hablando, lo más importante de todo para mí es esto, aprender a decir que no. La gente que sois jóvenes, grabados a fuego esto, ¿vale? Yo soy una persona que me gusta gustar, me gusta caer bien, y hago lo que sea para caer bien, ¿no? ¿Y qué haces para caer bien? Decir que sí, ¿no? Oye, ¿me llevas en coche, no sé dónde? Sí, sí, sí. ¿Me ayudas con la mudanza? Sí, sí, sí. ¿Me dejas mil euros? Sí, sí, sí. Si acabas diciendo siempre que sí, no eres nadie, eres lo que los otros quieren que seas, ¿vale? La libertad realmente y tu personalidad es cuando dices que no. Dices esto, no. Y a mí, que soy de gustar, me costó mucho decir que no. Cuando tienes un jefe, tu jefe lo decide por ti, ¿no? Tu jefe te dice blanco, negro y tú vas por donde te digo. Pero cuando estás solo, si yo digo que no o que sí, me como yo el resultado. Entonces, he tenido que aprender a decir que no. Oye, ¿quieres ir a hacer esta campaña súper chula, te pagamos 3.000 euros? Y a tu guay, para promocionar este juego que no te gusta nada. No. ¿Vale? Y te da miedo porque dices, si digo que no, se me van a cerrar puertas. Y yo vivo de las puertas. Vivo de que haya muchas puertas para hacer muchas cosas. Y lo que descubrí es que cuando dices que no, no se cierra ninguna puerta. Y la gente te respeta. El que te ha ofrecido un trato de mierda, perdón, y le has dicho que no, dice, bueno, este tío, este tío lo respeto. Si yo trabajar con este tío, me lo tendré que currar. Y eso es una cosa que se aplica a todo en la vida. Aprender a decir que no. Es que la cosa ha estado muy mal y por eso estoy trabajando 40 horas a la semana por 300 euros. No. Si podemos, está bien decir que no. Y no pasa nada. Y la gente te respeta. Yo creo que mi experiencia es que te respeta más cuando dices que no que cuando dices que sí. Pensar a largo plazo, ¿vale? Yo ahora puedo aquí reírme de mi amigo, Ezequiel, y resulta que de aquí 10 años, resulta que Ezequiel es un CEO multimillonario, no sé qué, y cuando voy a la reunión me dicen, hombre, entonces es el que se río de mí, ¿no? Pongo un ejemplo exagerado, pero pasa. La vida es muy larga. La vida es muy larga. Hay que pensar a largo plazo. El máximo que me han ofrecido por un vídeo son 5.000 euros. Dije que no. La compañera era una mierda. Si hubiera dicho que sí, 5.000 euros, creedme, se va muy rápido. Sobre todo si tienes 2.000. Se va rapidísimo. Pero el daño que haces a tu marca no se va. Por lo tanto, siempre pensar a la ruta. No pan para hoy y hambre para mañana. Teoría de las listas que me gusta mucho explicarla. Y es que si yo le pregunto a Enrique que está aquí, Enrique, ¿conoces a alguien que sepa de básquet? Pues probablemente yo esté en las primeras 5 personas que se te burran en la cabeza, ¿verdad? Probablemente. Tú, tú, estoy mirando a ti. Bueno, a los dos Enrique. Si yo digo básquet, seguramente yo apareceré el primero. No porque yo sepa más, sino porque soy amigo suyo. Entonces, todos tenemos una lista mental. ¿Quién me puede arreglar el coche? Este, este. ¿Quién sabe el cine? Este, este, este. ¿Quién sabe cocinar una tortilla? Este, este. ¿Vale? Tenemos una lista mental de todas las cosas. Si tú consigues estar en la lista de mucha gente, ¿vale? Te irá bien. Si tú consigues trabajar bien y ser útil y quedar bien, no quedar bien haciendo lo que quieras, sino quedar bien porque trabajas bien, al final estarás en la lista mental de mucha gente. Y mucha gente pensará en ti cuando tenga una necesidad. Y eso es una cosa que que hoy en día es más difícil que nunca. O más importante que nunca. Y por último, el número. Decía Marco, bueno, tengo solo 10.000, ¿no? Comparado con lo que tenía antes, ¿no? Y piensas, que poco, pero luego 10.000 es mucha gente. Lo importante aparte del número es el engagement. ¿Qué es el engagement? La relación que tenemos con los seguidores. Imaginaos que todos los suscriptores que yo tengo sois los que estáis aquí. En lugar de 780.000, son los que estáis aquí. Seréis, yo qué sé, 100, 80, no sé. Podrían parecer pocos, pero si todos los que estáis aquí yo os digo, ¡eh! Vamos para allá y vamos todos. ¡Eh! Vamos para allá y vamos todos. Mi capacidad de influencia será mucho más grande que si tengo 800.000 y digo blanco y todo el mundo pasa de mí. ¿Entendéis? Si Rubios hace un vídeo de una cosa que no tiene nada que ver con su audiencia, por mucho que lo vean 6 millones de personas, no va a influir. ¿Vale? Si tú consigues tener una influencia, la influencia es lo que importa, la influencia es lo que tiene valor. ¿Vale? Si tú, si a ti te gustan, yo no sé, los bailes regionales y te siguen 100 personas, pero en esas 100 personas eres el amo de los bailes regionales, pues tendrás mucho ganado. ¿Vale? Y acabo con consejos para ser youtuber, si alguno de aquí dice que lo soy, ¿vale? El primero, seguramente fracasarás, ¿vale? Es importante tener eso en cuenta, pero no pasa nada, ¿vale? Fracasar no es malo, ¿de acuerdo? Yo he fracasado en casi todo lo que he hecho en mi vida. Me gustaría ser fotógrafo, no lo conseguí. Me gustaría ser director de cine, no lo conseguí. Me gustaría ser escritor, no lo conseguí. Me gustaría ser actor, no lo conseguí. Me gustaría ser guionista, no lo conseguí. Me gustaría ser jugador de básquet, no lo conseguí. Y dije, bueno, pues entrenador, entrenador de básquet tampoco lo conseguí, ¿vale? Todo eso es fracasado, pero de todo eso he aprendido mucho, ¿vale? Entonces no pasa nada. Pruébalo, inténtalo, disfruta mientras lo haces y aprende, ¿vale? Usa la motivación para aprender, no espero resultados inmediatos, no hay nadie en YouTube, nadie, ningún canal que en menos de un año haya llegado al éxito. Ninguno. Giorgio, por ejemplo, Recote Giorgio, creció muy rápido, sí, creció muy rápido, pero ya llevaba una serie de vídeos. Wismichu creció, pero antes de eso hacía vídeos de Club Doody. El Rubius, con su canal, pero antes hacía vídeos de... ¿Vale? Siempre lleva tiempo, tranquilo. Tienes que estar siempre orgulloso de lo que hagas, ¿vale? Por eso le he hecho la pregunta a Mago, porque ya sé que me diría que está orgulloso de lo que hace, porque es una persona honesta. Pero todo queda ahí, todo queda puesto, ¿sabes? El otro día vi un youtuber, que no voy a decir quién es, no lo voy a decir, que decía, bueno, en mi trayectoria había hecho cosas súper horribles, pero claro, es que no podía hacer otra cosa. Bueno, pero nada, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? ¿Has hecho cosas horribles? Mal, ¿no? Lo deberías haber hecho, ¿no? Digo yo, ¿no? La excusa de es que no tenía otra opción, no me vale. No imites, aprende de los otros. Si te gusta mucho lo que hace alguien, no hagas lo mismo. ¿Cómo puedes adaptar lo que él hace a lo que tú haces? Siempre decimos que en creatividad somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Siempre el trabajo previo de toda la gente que ha hecho cosas antes de ti, tú lo puedes aprovechar. Por ejemplo, yo introduje, queda un poco mal, pero yo introduje el humor en YouTube España. No había y yo fui el primero. Y luego de eso vino gente como Rubius que aprovechó eso para ir a otro nivel. Y luego vino gente que hizo lo de Rubius aún a otro nivel. Entonces, todo el mundo tiene mérito, pero tenemos que, digamos, inspirarnos por otros, no imitarlos, ¿vale? No busques excusas. Es que... Es que... Yo tenía una jugadora de básquet cuando era entrenador que un día me dijo literalmente he fallado porque el suelo se ha movido. Digo, el suelo es de hormigón. No se ha movido, ¿vale? Sí, porque a la culpa nunca era suyo, ¿vale? No busques excusas. Cada vídeo es una oportunidad. Cada vídeo. Recibo muchos e-mails de, mirad mi canal. Es una mierda, pero el siguiente vídeo va a ser maravilloso. Digo, vale, pues mándame el e-mail cuando sea maravilloso, porque los que voy a ver son los que son mierda. Entonces, cuando hacemos vídeos malos, eso lo va a ver la gente. Siempre puede ser que alguien pase por nuestro canal. Y si no estamos guapos y aderezados, imaginaos que queréis salir a ligar, ¿vale? Imaginaos que vais, pues vestidos mal porque, qué sé, voy a ligar hoy, ¿no? Y pasa por ahí la chica o el chico que os guste más del mundo, mierda, me he visto mal. O sea, mañana me entre guapo, no, ya está, la versión ha pasado, ¿vale? Por lo tanto, cada vídeo es una oportunidad. Colabora con otra gente, no te aproveches de otra gente, colabora con otra gente. No todos son números, ya lo he dicho, cuida los detalles. Se oye mal, pero no pasa nada. Sí pasa. Hazlo bien, hazlo todo lo bien que pueda. Y sobre todo, responde a la pregunta clave que vale para cualquier trabajo creativo que haga. ¿Vale? Que es, ¿por qué alguien tendría que ver lo que yo hago? ¿Por qué? Como dice siempre mi amiga Bolli, mi madre dice que soy especial. Mi madre dice que todo lo hago bien, pero claro, mi madre, ¿vale? Entonces, mucha gente cree que por hacer un canal de YouTube tiene el derecho a que todo el mundo lo siga. Y que lo que él dice es interesante. Pues no, no tiene por qué. ¿Vale? ¿Por qué es especial? ¿Qué has hecho de bueno? Hay veces que, chavales, me pasan vídeos de 45 minutos de él con su colega haciendo chistes. ¿Por qué tengo que ver 45 minutos de lo que hace? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que vale la pena de tu canal? Explícamelo, véndemelo, ¿vale? No vemos por supuesto que lo que nosotros hacemos es chulo simplemente porque nuestra madre nos quiere y porque tenemos confianza en nosotros. ¿Vale? Y ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espero que sí. No sé qué hablar. Ah, va a volver. Sobre... ¿Cuál es el proceso que lleva ahora mismo en juego? Y si se hace esa... Bueno, ¿me puedes decir algo de cómo va ahora? Vale, no va. Para la segunda temporada lo que queríamos hacer era pagar a la gente que elaborara juegos, es decir, tener un presupuesto para seguir desarrollando el juego y al mismo tiempo tener un presupuesto para hacer el documental que vale mucho dinero. Porque la gente dice ¡Ah, qué bonito es! ¡Ah, qué bonito! Porque hay mucho dinero ahí. Entonces, ahora el problema que tenemos desde hace un par de años casi es que no encontramos la financiación suficiente para hacer eso, para pagar las dos cosas. Nos encontramos gente que nos financia una cosa, a lo mejor que nos financia otra, mucha gente que quiere poner poco dinero, pero al final no suma. Y por lo tanto, seguimos así, si algún día conseguimos ese dinero lo haré. Hay gente que nos ha hablado de crowdfunding, hay gente que nos ha hablado cuando nos criticaban por aprovecharnos de la gente y ¿por qué no trabajan gratis? Porque no, porque hay gente que no va a ser gratis. Entonces, bueno, se ha quedado un poco así. También está bien porque una de las críticas que nos hacían es ¿Vendéis una idea demasiado bonita que el fracaso existe? Pues mira, efectivamente, pues sería un fracaso. O sea que también forma parte de la historia que queríamos contar. ¿Y de futuro ahora mismo en YouTube? Con el tema de, por ejemplo, las reflexiones que hace y los vídeos que suelen hacer ahora. ¿Qué quiere decir futuro? Progresión. Progresión. En cuanto a números, no. O sea, solo voy a ir para abajo. Seguro. Porque esa es la tendencia y no veo de qué forma podría cambiar. En cuanto a yo disfrutar, seguro que voy a seguir porque me gusta. Y voy a tener mi nicho y voy a tener mi base de seguidores que están ahí y que... Yo es que, por ejemplo, ayer me enteré que Rafael TGR va a dejar el canal que tiene ahora para hacer como las reflexiones que... Y entonces pensé que eso a lo mejor en el tema de las reflexiones y tal puede que cambie un poco o... Todos los contenidos valen. O sea, hay vídeos de trenes que tienen millones de necesidades. Hay vídeos de unboxings, de huevos kinder, no me lo he inventado, podéis buscarlos. Los vídeos de ASMR, los habéis visto, ¿no? Vamos, lo petan. Todo vale. Reflexiones, por supuesto. Si eres interesante, sí. Yo es que he hecho 85 reflexiones, yo todavía lo miré, soy muy pesado, no hay cosas ya más interesantes por decir, o sea, me aburro a mí mismo. Entonces no veo una progresión ahí, pero todos los formatos están bien. Y Rafa leerá bien porque es una cosa que él hace con pasión. Y leerá bien porque lo hará así. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta que realmente yo creo que me la puede responder igual que youtuber, pero veo ahora una buena... Ya que estoy aquí, no. Claro, vale, chavo. Cuando llegue el día en el que ya os jubiléis, entre comillas, cada uno, el dinero, ¿de dónde vendrá? Quiero decir, ¿hay algún tipo de... ¿Eso cotiza o algo? Vale, buena pregunta. Sí, sí, paramos como autónomos y entonces estamos cotizando tú decides cuánto cotizas y qué rango de cotización quieres y eso se traslada, se traduce en unas prestaciones de mierda, como cualquier autónomo. Entonces, si no has intentado, como yo, diversificar y tener ingresos por otras partes, pues te quedas muy vendido. Pero también me ha unido una frase de un youtuber que tampoco voy a decir quién es, pero un amigo mío que me dice, cuando empecé el canal había dejado los estudios, ahora, si dejo... o sea, cuando abrí el canal. Si ahora dejo el canal, pues voy a estar igual que antes, pero con el piso apagado. No es maturra. Era otro. Entonces, visto así, pues está guay. Pero no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo, no hay nada. Es bastante el abismo. Hola. Hola, guapo. Preguntita de trampa, porque me imagino por dónde irá la respuesta. Pero, ¿consumes el mismo contenido que produces? Es una buena pregunta. ¿Consumo...? ¿Ves Gameplays? Sí, sí. Sí, pero, o sea, hay varias partes en esta pregunta. La primera es veo muy poco YouTube. Eso es lo primero. Por lo tanto, ahí hay un poco de trampa también, ¿no? Después, todo lo que yo hago, a mí me gustaría verlo. Pero no lo veo porque lo he hecho yo. ¿Sabes? Es decir, yo me di a mi canal, pero claro, como lo hago, luego no lo veo. Pero sí veo cosas similares. Por ejemplo, veo The Arbar 845, que juega a la Royal, porque me gusta mucho cómo habla. Tal cual. O sea, yo me lo pongo de fondo y me gusta oírle hablar. Un youtuber de Madden, que se llama Crucher, que es súper majo y lo hace muy bien, también. Tiene vídeos de 40 minutos que yo me lo pongo y me gusta escuchar su voz. Entonces, yo creo que el contenido que hago puede satisfacer también a quien diga me gusta escuchar la voz de roca. Así que por ahí, creo que sí veo contenido parecido al mío. O sea, sí veo gameplay. Pero intento también no intoxicarme. O sea, no me gusta, porque si veo muchos vídeos de... pues de la Lateefree, por ejemplo, o de... o de Stacked, por decir algo, me acaba contaminando. No como algo malo, sino acabo haciendo cosas parecidas y no me mola. O sea, me gusta tener mis ideas propias. ¿Y te gusta ver vídeos tuyos de cuando mando? Sí, sí, tengo un ego bastante inflado. No, no, sí, sí. De hecho, una de las pruebas que hago, o sea, ahora estoy en uno de cada cinco vídeos, no lo subo. O sea, uno de cada cinco vídeos que hago, no lo subo. Porque cuando lo estoy editando mi normal es, si me entretiene mientras lo estoy editando lo subo. Si me aburre mientras lo estoy editando no lo subo. Y ahora no me aburre. O sea, que si no lo editara y mágicamente apareciera, lo vería. ¿Sí? Claro, no lo veo otra vez, porque eso ya es recolearse, ¿no? Pero a veces si veo vídeos de hostia, este vídeo me quedó bien, voy a verlo. O sea que sí. No sé si querías que te dijera que no, pero, pero, es así. ¿Tú, tu, tu, tu personaje, o sea, tu vídeojuego favorito y tu personaje de tu vídeojuego favorito, ¿cuál es? Bueno, a mí me gusta NBA, juegos deportivos en general y sobre todo NBA. Ha habido juegos que me han gustado mucho, pero, pero claro, NBA es que he jugado a siete ya. Cada año sale uno, entonces claro, por volumen, me gusta más. Y el personaje favorito es el que he creado yo, que es el canijo, que es un personaje hecho a mi margen de semejanza. Ahora lo he matado, porque ya me estaba cansando, entonces he hecho el canijo, que es su hijo, que es negro, porque se junto con una chica negra y mide 2,20. Y me está gustando más el canijo que el canijo. ¿Y tú querés más de videojuego clásico o romano? No, yo voy a decir un poco como Wuito, yo no sé si me considero gamer. O sea, la gente me dice, ¿cómo puede ser que no jugaras a Xbox? Porque estaba haciendo otra cosa. O sea, no, mi vida no son los videojuegos, entonces tengo vacíos, tengo años en los que no he jugado a ningún juego. Me gustan algunos antiguos, pero por lo general me mola mucho la novedad y los gráficos increíbles y cosas que no se han hecho nunca. O sea, no discrimino por cosas antiguas y cosas nuevas. ¿Qué es para ti clásico? ¿Tú? Caramba, pero qué... A ver, a ver, un momento, bueno, mira, 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 ¿qué es para ti clásico? El GTA San Andreas. ¿GTA San Andreas? Bueno, bueno, no os pongáis las manos a la cabeza, es un clásico. El Mario, el Mario de toda la vida, tengo un poco más. El Mario de toda la vida, vale, bien, bien, correcto, tenéis un paso, estáis aprobados. Venga, una pregunta. Mientras hacemos tiempo la pregunta, siempre digo, cuando voy a charlas, les digo a los chavales, había un tiempo en el que no había YouTube, pero esperaos que vais a flipar, había un tiempo en el que no había Internet y yo estaba vivo y os aseguro que te miráis con cara de no me jodas. ¿Y cómo vivíais? Es fascinante. Era duro, era duro, no te hubiera gustado. Bueno, me preguntáis si tienes pensado a corto o a largo plazo alguna otra serie en colaboración con Lulogia. Me gusta que me hagas esa pregunta. Porque la verdad es que tengo que decir que cada uno de los separados sois muy buenos, ¿vale? Porque cuando estáis juntos siempre es espectacular los vídeos que os salen cuando estáis juntos. Para mí, la serie de Al-Sou es un gameplay de verdad y el resto es reyendo, vamos. Gracias. Bueno, ahora no sé si sabes luego se ha ido a vivir a Madrid, me he traicionado, me ha dejado, a veces me he traicionado de mí. Y con lo cual es un poco más difícil. Pero, tenemos un proyecto que yo creo que lo vamos a anunciar la semana que viene, que es una cosa que no... Esto se está estremeando, ¿no? Pues no lo voy a decir. Si fuera solo para vosotros sí lo diría. Y una cosa que vamos a hacer él y yo que no va a ser gameplay, pero yo creo que va a estar muy guay. Yo creo que va a tener esa esencia de él y yo pasándolo bien. Que yo creo que es lo que hace que la serie sea chula. Entonces, abuaremos. Abuaremos. Ahora que ha tenido el parto ya del cómic, que ya por fin ha quitado encima el cómic, pues ahora está más libre y ya. Tú, sé que has dicho que no sueles jugar muchos juegos, no tengo esa idea que bien, pero ¿hay alguna vez que tú hayas jugado un juego que te guste, pero que no subas a tu canal porque digas no va a pecar con el contenido del canal, no creo que os guste? Te diré que casi es lo más tranquilo. Lo normal es jugar un juego, echarle muchas horas y no subirlo. Sí, sí, me pasa con un videojuego deportivo pero me ha pasado con, no sé si ahora no me está tan bien pero por ejemplo The Last of Us, The Last of Us, lo disfruté y no subí nada. Ahora no me ven en la mente pero me pasa muy a menudo. Me pasa muy a menudo juegos que no tienen recorrido en el canal y te sientes un poco culpable porque estás ocupando un tiempo que podrías ocupar en otra cosa. MLB, por ejemplo, juego de béisbol, he subido tres videos en dos años y le habré echado como cuarenta horas pero si no es casa no es casa. O sea, así me pasa mucho. Y otro que hayas dicho, no creo que encaje pero me la voy a jugar a ver si cuela y le gusta a la gente. A ver si cuela no es la expresión porque no entiendo. No, pero es sin pruebas. Por ejemplo, Fortnite, ¿conocés Fortnite? Sí, sí. Pues Fortnite lo probé porque estaba jugando y me amanecía. Rocket League, por ejemplo, es un juego que probé por probar, funcionó súper bien y hice bastantes videos. Algunos yo creo que eran muy chulos. Sí, pruebas, pruebas porque no pierdes nada en subir un video así. Ghost World Be Watching por ejemplo, lo subí entero pero ese lo subí entero porque creía mucho en el proyecto. Bueno, sí, sí, me pasa. Hay una distinción entre lo que a mí me gusta y lo que subo. Pero no porque yo sea hipócrita sino porque el juego tiene que dar para videos buenos que a mí me gusten. Bueno, yo te quería comentar por el tema, ahora quiero que me cuentes tú lo que crees la evolución del gameplay en YouTube, del YouTuber en 5 años y después en 10. Sí, va a ser... ¿En los próximos 5 años? Sí, en los próximos 5 años y después a más largo plazo el... pero el YouTuber de gameplay, no el YouTuber en sí porque... Yo no metería dinero a eso, sinceramente. Yo creo que... Yo creo que la escena competitiva va a tener mucho que ver. Ahí no sé si se va a ir a Twitch o YouTube para conseguir quedarse. Pero todo lo que son tutoriales, trucos... Es decir, volver un poco al origen, a jugar a videojuegos, o sea, ver videos de videojuegos para aprender a jugar. Yo creo que eso va a volver. Yo creo que los Let's Play siempre van a estar porque tienen una función que... Y quizá lo que veo menos es lo que hago yo. Historia... Pero puedo equivocarme perfectamente. O sea, si alguien lo ha grabado en los 5 años... Pero yo creo que va a cambiar. O sea, ha cambiado tanto en 5 años que me niego a pensar que en 5 años no cambiará con algo que ni siquiera hemos pensado que puede existir. Entonces, sinceramente, no tengo ni idea. Yo espero estar colocado en otra parte cuando se acabe. Cuando se acabe. Cuando se acabe este hecho yo. Espera, espera un momento. ¿Tú ya has preguntado? Es buena la pregunta. Yo quería preguntar si usted ha jugado alguna vez a juegos de miedo. No. ¿Han quedado en cuenta? Un poco de miedo. ¿Tú ya has preguntado? ¿No? Pues sí, han quedado. No, porque yo no lo paso para tarde. O sea, yo cuando tengo miedo, tengo miedo. Hay gente que cuando tiene miedo disfruta que es como una cosa que en su cerebro está mal. ¿Sabes? Talgo Enrique. Él ha hecho su pregunta y dice, ya he preguntado y yo me voy. Luego te llamo. Hay gente que lo pasa bien pasando miedo. Yo no. Yo lo paso mal. Entonces, podría humillarme a mí mismo y hacer vídeos que seguro que sería muy divertido de ¡Ahhh! ¿Sabes? Que eso funciona muy bien, pero no lo pasaría bien. Entonces, sí, entiéndalo, lo juego con mi mujer y era muy divertida esa serie. Pero también era un punto de humor y bueno, tampoco no es de susto a susto. Pero porque no me gusta, porque es guay el contenido que yo creo que está bien. Pero no, a mí no me cabe. Ya, pero eso es hacer trampa. O sea, no puedes ver una peli de miedo en unas condiciones que no te den miedo, porque eso no está bien. Hacer trampa. ¿O una pregunta más? Rob, un par de preguntas. La primera, actualmente, ¿cómo está YouTube? ¿Qué es algo que se pide? Está fatal y demás. Por ejemplo, un canal americano que se basa en hacer réplicas de armas de videojuegos, armas reales. ¿Cómo enfocaría una persona que empiece un canal teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España, si no tienes una piscina hinchable con 100.000 piezas de legos y tiras en ella, no tienes visitas? ¿Qué consejos nos daría a la persona que quiera hacer un contenido de calidad? Bueno, la calidad, claro. La calidad es relativa. Es relativa. Pero, más o menos, el contenido del que te hablo en comparación al canal de réplicas de armas me puede entender. ¿De qué consejo darías tú? Sí. Lo primero, YouTube está mal. Está mal por muchos motivos. Uno es que no ofrece lo básico. Yo hago videos y la gente que quiere ver mis videos tiene que poder verlos. Eso es el mínimo que le puedo pedir a una plataforma. Y eso parece que está mal. Ellos tienen unos objetivos, quieren dejar de perder dinero. Y parece que lo están consiguiendo a costa de los creadores. Yo siempre digo que los creadores necesitamos más YouTube que YouTube a los creadores. Es decir, si mañana se van todos los youtubers, YouTube diría yo tiro de Bebo y música y me da igual. ¿Sabes? O sea, en cambio nosotros si nos quitan YouTube sí que no serían mal. Lo veo mal y sobre todo hay un problema de comunicación y un problema de que yo creo que los objetivos divergen. Lo que los creadores queremos y lo que YouTube quiere no coincide. Entonces, tiene más solución. Y respecto a lo que he dicho es un poco lo que he dicho antes. Haz algo que no haya hecho nadie. Así de fácil y así de difícil. O haz algo que haya hecho alguien pero con un toque personal. Con una cosa que no haya hecho alguien. Con algo que solo puedes hacer el público. ¿Vale? Hoy, hoy, a día de hoy, sábado, si no haces un video de broma, prank, no sé qué, entre cuantos, no vas a estar en el top 20 de tendencias. Vale. Pero es que no necesitas estar en el top 20 de tendencias hoy, sábado. ¿Me explico? Lo que he dicho antes. No nos tenemos... O sea, yo por ejemplo considero que he tenido éxitos. Y nunca he estado en top momentos. ¿Vale? Ni lo voy a estar. Entonces, encuentra tu sitio, encuentra tu forma. ¿Tú quieres forrarte en YouTube? Échate una novia, le gastas bromas, el prank, el Ferrari... Si quieres eso, haz eso. Si tú quieres triunfar haciendo lo que tú quieres, pues entonces ese lo conoces. Pero es que es muy difícil. La gente dice, es que es muy difícil, hombre, claro que es difícil. La gente me dice, cuando tú empezaste era más fácil. Y digo, es mentira. Es que solo había 5, ya, ¿y por qué no estabas tú? ¿Por qué? Porque no se agarraba dinero, claro. O sea, ¿por qué hubo gente que empezó antes que tú? ¿Por qué hubo gente que abrió ese camino? Porque se atrevieron. Y eso tiene un premio. Ahora, es más difícil porque hay mucha competencia. Pero también tienes la audiencia. O sea, la audiencia del Rubius, la del Rubius ya se ha ido, pero la audiencia de Wismichu está buscando al siguiente Wismichu. Están ahí, esperando, hay 10 millones de personas que están diciendo, venga, ¿qué me vas a dar? Antes esa audiencia no existía. ¿Entiendes? Entonces, va cambiando. Tú hagas algo que solo puedas hacer y hasta donde llegues. Si quieres hacer un canal como el de las armas y no perder dinero, no lo hagas. Porque eso vale mucho dinero y no lo vas a recuperar. Es que no lo vas a recuperar. Intentar algo más escalable. Vale. Vale. Y la segunda pregunta que has estado hablando sobre que impartías cursos de red, se divide más o menos cuando la primera, sin utilizar promociones y demás, ¿qué consejo darías para poder impulsar las redes como dos o tres tips? Y el segundo, ¿qué facilidad? Como, por ejemplo, cuando has dicho, es que me has enseñado un canal de 40 minutos de dos coreas contando chistes. ¿Cómo puede una persona que tenga un canal de un trabajo bastante amplio enseñándolo, por ejemplo, a ti o cualquier otro youtuber para que pueda verlo? A mí me mandas primero y lo veo. Bueno, tal cual. Lo que pasa es que eso te va a rentar. Pues, hombre, si me gusta muchísimo, sí, si no, si no, no. Yo te siento, tú estás intentando hacer cosas y no ves los resultados. ¿Vale? Pueden pasar dos cosas. Que necesites más tiempo o que no vagas para ello. ¿Vale? Como yo, que te he dicho que fracasarme un montón de cosas. ¿Vale? No es nada personal, no te conozco, no he visto nunca tu contenido. ¿Vale? Pero tenemos que contemplar esos dos escenarios. Si es el primero, ¿qué he dicho? Colabora. Colabora con gente que haga cosas y con quien te sientas a gusto. Y eso te abrirá muchas puertas. Y en cuanto a redes, el consejo que yo siempre doy es ten personalidad, la que sea. Antes mencionábamos a Dallas. Dallas tiene una personalidad cuestionable, quizás, ¿no? Vamos ahí. Pero está claro que ha tenido éxito. ¿No? Discutible, pero éxito. Entonces, tienes que tener una personalidad. Para destacar en redes, tienes que tener una personalidad. Yo siempre utilizo una metáfora, que es la de enamorarse y casarse. ¿Vale? Yo, yo ya estoy casado con mis seguidores. Ya nos conocemos, ya les puedo dar el día a día. Bueno, no sé si estás casado, pero yo estoy casado. Estar casado consiste en no cagar. ¿Vale? Mantener lo que tengas. ¿Vale? Eso es casarse. Pero para llegar ahí, primero tienes que enamorar. ¿Y cómo se enamora? Tienes que ser especialmente gracioso, especialmente brillante, especialmente guapo, vestirte bien, oler bien. Cuando vamos a una cita por primera vez, intentamos desplegar todas nuestras virtudes. Eso es lo que tienes que hacer cuando invierta. ¿Vale? Que la gente diga, hostia, qué guay. Porque la gente no te sigue por una decisión racional. No dice, bueno, este canal, a ver, lo voy a seguir, no lo voy a seguir, sube vídeos cada semana. Sube el Google Legends, no me interesa. No. Ves algo que te gusta, pa, y te enamora, como he dicho antes. ¿Vale? Tienes que buscar ese enamoramiento. Imagínate que eres soltero y que sales por la noche de Sevillana, que seguro que tienes que ser muy movida, y quieres ligar. Pues, ¿qué harías? Sin mentir, te darías a enseñar lo mejor de ti. Pues eso es lo que yo recomiendo en redes, muy simplificado. Aunque eso es muy difícil, ya. ¿Vale? Pero durante mucho tiempo enseñar por qué eres especial, por qué alguien debería ver lo que tú haces, qué es lo que tiene valor de lo que tú haces. Y cuando consigas eso, entonces, modo crucero, casarte y no joder. ¿Vale? Sí, así te vale. Es que los cursos que hoy son de muchas horas, y claro, ahora en dos minutos puede ser difícil. Muchas gracias. Última presentación. Última. Para que sea buena. Tienes que dejar el listón muy alto. Ah, que no es una pregunta, además. Ya, pero es que toda la gente que quiere empezar YouTube, que se cree que va a ser millonaria, dice, ah, si YouTube es el mejor trabajo que hay en el mundo, que si se van a millones mini, 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 mini. Y es que no comprenden que tienes que estar delante del ordenador, que tiene que ser bueno, no puede ser un portátil, tiene que ser bueno, y llevarte las horas editando, porque yo antes, cuando empecé, no comprendía eso, y yo solo grababa, grababa, lo que sea, cortaba, subía a YouTube, y... Y no funcionaba, ¿verdad? Qué mal. Sí, lo bueno, hay padres que me preguntan muy preocupados, oye, es que mi hijo quiere ser YouTuber, ¿qué hago? Digo, de momento, alégrate de que no quieres ser futbolista, que ya es un cambio, ¿no? Que lo haga, que lo haga, porque enseguida te das cuenta de que es muy difícil, de que seguramente no vale, de que requiere mucho esfuerzo, ¿vale? O sea, enseguida te das cuenta de eso, entonces el aprendizaje es muy rápido. No, es que seré millonario, ven, pruébalo, pruébalo, te vas a dar cuenta enseguida de que no es así. Por lo tanto, es un aprendizaje muy fácil. Cuando eres futbolista, pues juegas con tus colegas, luego te pondrás en el equipo del cole, eres más o menos bueno, luego te fichan no sé qué equipo de no sé dónde y te pagan las botas y luego haces no sé qué y voy a hacer y has gastado diez años de tu vida para no llegar a ninguna parte, ¿no? Normalmente. Pero, en YouTube, eso no llegas a eso. O sea, el primer mes y te digo, ¡buena mierda! Esto no es lo mío. Entonces, por eso digo que está bien que los jóvenes quieran ser YouTubers, porque no pueden poner excusas, porque tienen que responsabilizarse de lo que hacen, porque tienen que trabajar mucho, porque tienen que ser constantes y todo es un aprendizaje bueno, porque van a recibir críticas, porque van a tener que lidiar con gente que no opina como ellos, etc. Entonces, es algo positivo dentro de lo que... O sea, hay gente que quiere ser Belén Esteban, a ver, yo creo que... Hemos salido ganando un poquito. Ya está. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso. Aplausos. Aplausos. Gracias.